Tenía la apuesta, me decía, Andrés, vos confiás, solo necesito que confíes, yo te voy a llevar. Me dio la oportunidad de equivocarme, de probar, de decir, bueno, esto no, esto sí, de construir juntos caminos que a lo mejor no llevan a ningún lado. Qué lindo que esté ese espacio. Sí, eso es un lujo, es un lujazo. Igual me gustó, me gustó el dato que lo leí para que lo cuenten, de que fuiste con algo puntual el día de casting o de elección de personaje, o no. A ver, a ver, ¿a dónde van las medias? ¿Qué medias? No, no, ¿las medias distintas? Sí. Ah, no. ¿Qué pasó con eso? Eso fue porque justo el día que hicimos la prensa, era el Día Internacional de Síndrome de Down. Ah, muy bien. Ah, la prensa. Yo me quedé como que fue re fácil elegirte porque cuando te vieron con las medias, dijeron, es que en... Quedaba lindo, pero no. Ay, ché, mi amor. No, tú bien lo elegías por las medias. Ah, contémoslo así que está mucho mejor. Es muy hermoso. Sí, me eligieron por las medias. Sí. Ahora no te hablaron. Los otros ya estaban.